Vale. Que no me dices dónde están y no me voy a poner a buscar. Vale. Están por esta zona. Tú no eres el malista. Tú no eres el malista. Vámonos. 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 Creo que acabaste con otro inhibidor. ¿Vas a llamarme cada vez que acabe con uno? No, te llamé para decirte que no tienes que llamarme cada vez que acabes con uno. Elisa, ¿y cómo es que sabes tanto sobre estas mierdas? Parece que es algo muy avanzado. Lo gracioso es que yo ayudé a instalarlos. Debe ser una broma. ¿Recuerdas los inicios de Castillo y todas esas grandes promesas? Nunca me he interesado en la política. No voté por él, pero prometió conectar el este no solo con el resto de Yara, sino con el mundo. Tras ganar, buscó a todos los eruditos para que lo ayudaran a que el este tuviera conexión. Eruditos, frikis. No tardé en darme cuenta de que Castillo nos usaba para instalar una red con el objetivo de esperar al pueblo. Muchos tratamos de sabotearlo, pero el régimen pronto se dio cuenta de que no apoyábamos a Castillo. Entonces, ¿nos están espiando ahora? No, encontramos una solución y la compartimos con libertad. ¿Ves? Podemos ser amigos. Le llamaré cuando todo esté listo. Otra menos. Vamos. Ah, suficiente. Yo estuve sobreviviendo con la conexión que va a tener esto. Sobreviví yo a esta conexión. Así que... Yelena, estoy en el edificio de Mackey. El lugar está lleno de gente leal a Castillo. Tú decides cómo quieres lidiar con esta gente. Podrías terminar con esto sin que noten tu presencia. Oye, a veces es bueno llamar la atención. Gilberto dice que están renovando una parte del edificio. Así que si ves la construcción, es probable que ahí haya menos gente. Gracias por el consejo. Un edificio turbio para negocios turbios. ¿Vale? ¿Vale? Voy a matar a todos. A todos los que estén aquí dentro. Primero. No quiero estar haciendo esto, por favor. Vale, aquí hay otro. Allá. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 No, tío. Lo estaba haciendo bien, tío. Cago en matarme No, quiero morir Lo quiero hacer en sigilo, tío Se me ha escapado uno Se me ha escapado uno Ah, qué puta rabia Aunque luego suene, me da igual Pero no quiero que Muerto por veneno Oye, por favor, tío O sea, hay veces que es hiper preciso La mierda esta Vale No, no, no Dispararon, pero no sonó la alarma. Esto para mí ya es una victoria. Yelena, ya me conecté a una computadora. Ya comenzó la descarga. Estoy revisando algunos de los archivos. ¿Encontraste algo? Digamos que nadie le enseñó a Maquilla a borrar el historial del navegador. Espera. Con esta computadora puedo acceder a más archivos. ¿Y al edificio? ¿Y eso de qué me servirá? Yo falté a mis clases de computación. No me digas. Lo reviso. Dani, tengo el horario de la oficina. Dice que Maquilla podría tener una reunión hoy. Cruzaré los dedos. Buen rifle. 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 Vale, unos donadores menos No hay soldados Dale, dale, vamos ¡Hola! ¿Cómo te va, mochila? Pues, ¿cómo crees, yanqui de mierda? Ah, ah, canadiense de mierda, de hecho Somos como los estadounidenses, solo que pedimos perdón al atacar ¿Qué haces? Mataste a mis amigos, así que es hora de pagar Y dime, ¿cuando murieron se les salió el cerebro por las orejas? No, no, ¿sabes qué? No me digas, lo veré cuando mi pequeña idiota se duerma Por cierto, gran trabajo con Benítez, me hiciste un favor enorme Estaba con Castillo y vi el video donde la colgaron como bestias En serio, lo tengo justo aquí, en mi teléfono Estaba... Estaba furioso Bien, sigues tú Bueno, te diré algo Tu país tiene siete años de atraso Si dejas que Castillo y yo hagamos lo nuestro, tu gente daría un salto del tercer al primer mundo ¿Tu gente? Se siente el aprecio Santo cielo, ¿no lo ves? No eres el primero, Yara no es mi primera cloaca No es personal, solo es tu turno, así que... Prepárate porque invité a unos hombres muy divertidos que te acompañarán Suena bien ¿Qué es eso? Lo necesario para destruir todo lo que tenga tu nombre ¿Fallo de seguridad? Nos vemos pronto, McKay ¡Maldito desgraciado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dani, ya tengo la información! ¡Sal de ahí! ¡Allá voy! ¡Corre! ¡Puta! Pero bueno, conseguí más información sobre la operación del veneno de Maquill y Castillo. ¿Y ahora qué haremos? Según sus archivos, el sistema de tuberías y la planta son de gran importancia. Maquill les dedicó una gran parte de su seguridad y recursos. Pues vamos a jodernos. ¿Con cuál empezamos? Tú decides. Búscame la maderera Valera, o ve como quien manda el Molino Cardoso. No, mira, justamente... Yelena, ¿debo eliminar los demás inhibidores? Sí. Cuantos más jodas, más rápida será mi velocidad de descarga. ¿Con una descarga más rápida podrás ver más series? No. Con una descarga más rápida podré ayudarte con cualquier operación que requiera hackeos. ¿Muy bien? Y, además, podré ver más series. ¡Lo sabía! Veré qué puedo hacer para acabar con los demás inhibidores. ¿Qué es tan mentira? Según los archivos de McKay, una de las antiguas refinerías tiene ingenieros que trabajan horas extra en algo llamado PG-240X. PG-240 es el veneno que rocian en las hojas de tabaco en el oeste para elaborar el viviro. Supongo que ese PG-240X es lo que soltaron en el hotel. Así que vamos a joder la operación de McKay si destruimos esa vieja refinería desde el interior. Envía a Loki Mama y a un pequeño equipo para asegurar el perímetro. Ya te esperan. Cuando ingreses al sitio, dime todos los detalles de lo que veas. Descubriremos cómo se desconecta. Muy bien. Le diré al equipo que va a hacer el camino. No frenes. A ver, los que me encuentras sí, sí que lo voy a hacer, ¿sabes? Que al final es hacer las cosas más rápido. ¿Eso es otro? Sí. ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias!